La piscina municipal del Carlos Belmonte ha sido sede este fin de semana del Campeonato Regional de Natación. En él, tres categorías, Prebenjamín, Benjamín y Alevín. En total, 650 nadadores batiéndose el cobre. En la categoría de hoy, hace dos meses, celebramos el Campeonato de España por comunidades autónomas de nadadores en edad escolar y quedamos cuartos clasificados detrás de Madrid, Cataluña e Andalucía, o sea que es un resultado excelente. De hecho, tenemos aquí cuatro nadadores que son medallistas nacionales. Un campeonato en el que el apoyo de las familias y compañeros de club es fundamental. Se nota que esta piscina es más profunda y se tarda más en llegar. Y atenta mirada también de los entrenadores. Han entrenado muy bien durante todo el año y tenían muchas ganas de que llegase a la competición y a intentar hacerlo lo mejor posible y a cumplir los objetivos. Están haciendo buenas marcas y la piscina se está portando bien, la verdad. Para todos los niños y un buen campeonato está saliendo. Brazadas contra una intensa ola de calor que también deja reivindicaciones. Todos estos deportistas todavía carecen de una piscina olímpica de 50 metros cubierta. Aún no hay ninguna en toda Castilla-La Mancha en la que entrenar. Entonces, es muy difícil de superar porque estos nadadores que están compitiendo hoy en esta piscina tienen que medirse con esos otros en unas condiciones de inferioridad. En el regional de natación participaron nadadores con edades comprendidas entre los 8 y los 14 años procedentes de 30 clubes de la región.